Qué bonito tu gatito, no? Ay que lindo tu gatito Ay que bonito tu gato, como se llama tu gato? Abrázale, abrázale Ah si no pues hijita Ya ve, casi te muerde Ayuda, ayuda Ayúdale Cuantas, determinarían otra situación Un problema, una negligencia por parte de el productor Ese video refleja el palco que sintieron los ocupantes de la aeronave ¿Verdad? 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 mez